En Morelos, al menos 400 internas del Centro Federal de Readaptación Social 16 presentaron síntomas de intoxicación por alimentos. De juego con sus familiares, algunas se desmayaron, otras tuvieron mucha temperatura, náusea. Las investigaciones de los familiares indican que la intoxicación podría ser responsabilidad de la empresa contratada para brindar el servicio del comedor. Alimentos con idea, con idea de enfermar.